Quizá nunca presenten síntomas y solo el otro 5% tendrá malestares más fuertes, pero aún así, después de esta pandemia, nuestros sistemas de salud estarán más preparados que nunca. Muchos expertos están de acuerdo en que habrá un posible rebrote en noviembre o diciembre. Así que en este video te diremos qué hacer en caso de que te llegues a contagiar. Te enseñaremos a estar listo en caso de un rebrote. Por lo que te pedimos que envíes este video a todos tus familiares para que también sepan cómo actuar. ¿Cómo sabes que tienes coronavirus? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Número 1. Picazón en la garganta. 2. Garganta seca. 3. Tos seca. 4. Alta temperatura. 5. Falta de aire. 6. Pérdida del olfato y gusto. Cosas que deberías comprar antes de tiempo. Pañuelos desechables, paracetamol, medicina para la tos, sea cual sea tu medicamento genérico para adelgazar la mucosidad. 6. Miel y limón pueden funcionar igual de bien. 7. Picapurub para el pecho también es una gran sugerencia. Un humificador sería algo muy bueno para comprar y usar en tu habitación cuando te acuestes durante la noche. Otra opción a falta de este es simplemente poner la ducha caliente y sentarte en el baño respirando el vapor. 8. Tienes antecedentes de asma y tienes un inhalador recetado. 9. Asegúrate que el que tienes no haya caducado y vuelve a llenarlo. 10. Obten uno nuevo si es necesario. 10. Comidas. Este también es un buen momento para preparar la comida. Prepara una gran cantidad de tu sopa o comida favorita para congelar y tenerla a la mano. 10. Es muy importante que te mantengas bien hidratado. Por eso, abastécete de bebidas ricas en vitamina C y por favor toma por lo menos 2 litros de agua al día. Ahora, ¿qué hacer si contraes COVID-19? Básicamente solo debes preocuparte como si supieras que vas a tener un fuerte virus respiratorio, como bronquitis o neumonía. Y ten la previsión de saber que puede venir hacia ti. Para el tratamiento de los síntomas y fiebre superior a 38 grados, toma paracetamol en lugar de ibuprofeno. Descansa mucho. No deberías estar saliendo de tu casa, incluso si te sientes mejor. Puedes ser infeccioso durante 14 días y las personas mayores y personas con problemas de salud existentes deben evitarse. Usar guantes y una mascarilla para evitar contaminar a otros en casa. Aísla en tu habitación con las ventanas abiertas o buena ventilación. Si no vives solo, pida a amigos y familiares que dejen los suministros afuera de tu puerta para evitar el contacto. Desinfecta la ropa de cama y la ropa con frecuencia, lavando y limpiando tu baño con los desinfectantes recomendados. No necesitas ir al hospital a menos que tengas problemas para respirar o tu fiebre sea muy alta. Esto es más de 39 grados centígrados y no esté administrada con medicamentos. Hasta el momento el 90% de los casos de adultos sanos se han manejado en el hogar con medicamentos básicos. Descanso y buena hidratación. Y al hospital solo si sientes que tus síntomas se empeoran. Ojo, es muy importante que si tienes una afección pulmonar preexistente, efisema, cáncer de pulmón, etc. O estás tomando inmunosupresores, hables desde ahora con tu médico o especialista sobre lo que le gustaría que hicieras si te enfermas. Niños. Un alivio importante para los padres es que los niños no se ven tan afectados con el coronavirus. Generalmente se recuperan en unos pocos días. Pero esto no quiere decir que no puedan ir contagiando la enfermedad. Por lo que en estos casos lo mejor es consultar a su médico pediatra. Mantén la calma, prepárate muy bien y todo estará bien. Recuerda, todo lo que necesitamos hacer para mantenernos sanos es ingerir más alimentos alcalinos que estén por encima del nivel del pH del virus. Algunos de los cuales son pulmón, lima, aguacate, ajo, mango, mandarina, piña, diente de león y naranja. Cada uno de estos alimentos es fundamental para reforzar nuestro sistema inmunológico. Pues recuerda, esta es la única defensa natural de nuestro cuerpo. No guardes esta información solo para ti. Compártela con toda tu familia y amigos, mantén el distanciamiento social y continúa con las medidas de higiene y prevención recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!